A veces extraño que me beses pero solo a veces Porque la mayoría de tiempo pienso en las veces Que me hiciste llorar y odiara cuando anochece Que me dolió en verdad fuiste tú Que me jodió el corazón fuiste tú Por eso cuando te pienso me acuerdo de eso Y siento pena por lo que eres tú Mi corazón rebelde pregunta cuando vuelves Pero ya no lo escucho, ya no es fácil envolverme Si estas dolias resuelven, no es mi caso Oye vete que lo ama pa' que lo amen, respeta pa' que respeten Es que a veces me da tantas ganas De buscarte pero no me ganan Contigo no quiero estar ni de panas Porque en verdad tú no siempre eres pana Na 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 Yo no sé mañana pero hoy no quiero nada Nada na Que me dolió en verdad fuiste tú Que me dolió en verdad fuiste tú Por eso cuando te pienso me acuerdo de eso Y siento pena por lo que eres tú No me dolió en verdad No me dolió en verdad No me dolió en verdad Fuiste tú Me dolió en verdad fuiste tú No me dolió en verdad fuiste tú Quien leo del corazón fuiste tú Por eso cuando te pienso me acuerdo de eso Siento pena por lo que eres tú Oh, oh, oh Sale de party, enrola la money Quiere hanguear, vas a listar y no tiene worry Al volante en el Cádiz, no responde a nadie No, no, la frana en el traffic, ella es la dueña del Cali Ella va a traver y se piensa que la Sunrise Y en la playa baila, baila todo na' y yo Si la ve pasar con su música, ay, ay Y en la playa baila, baila todo na' y yo Ella no quiere worry, ella no quiere worry Ella andan caldita en mi alma y me espera, ella es el sueño No quiere worry, ella andan caldita en mi alma y me espera, ella es el sueño Nadie la controla o la o la nana Nadie la controla o la o la nana Nadie la controla o la o la nana Ella prenda el prenda, no págala Ella prenda el prenda, no págalo Ella prenda, nunca paga Ella prenda, prenda, no págalo Ella la llega, la llega hasta pa' bajo Yeah, hey, hey, costa pa' bajo Nunca arriba, siempre pa' bajo Yeah, hey, hey, calla, yeah, costa pa' bajo Mira, toque el baño en el bar cuando ella baila Tiene el flow de perra, toda maquina Si la ven pa' hacer to' el mundo grita Ay, ay, y en la playa baila, baila to' la night Y no tiene huello, y ya no tiene huello La pensada y cambia de mi pelo, ella es el sueño Y no tiene huello, y ya no tiene huello Ella tan calla y cambia de mi pelo, ella es el sueño Y no tiene huello, y ya no tiene huello Ella tan calla y cambia de mi pelo, ella es el sueño No tiene bajo, no tiene bajo Me toca y también limite uno Cada vídeo sincero Nada queda con to la una, no, na